Alabado sea el santísimo sacramento. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos con el comentario de Soñando con María. Si os acordáis, el día de la Inmaculada terminábamos así. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Primero, aceptando que la vida no es acumular años, no es solo subsistir, sino poner corazón y alma en todo lo que nos toque afrontar. En la vida no cuenta los pasos que hayamos dado, sino las huellas que hayamos dejado. Huellas de esperanza, de reconciliación, de compasión, de misericordia. Viviendo así, uno puede afrontar la tristeza poniendo esperanza. Puede afrontar los contratiempos de la vida sonriendo a ella, porque sabe que las nubes pasarán y Dios hará relucir de nuevo la luz en nuestra vida. Segundo, teniendo la seguridad que Dios nos bendecirá con nuevas oportunidades para abrir nuevos caminos, para ser felices y hacer feliz a los demás. Para abrir nuevos caminos hay que arriesgarse, hay que inventar, hay que equivocarse, hacer todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios y Dios quiere lo mejor para nosotros. No tengamos miedo a equivocarnos, a pedir perdón, a rectificar y a arriesgar por el bien de los demás. Que tengáis un feliz día. Espero veros el próximo jueves por aquí. Alabado sea el Santísimo Sacramento, sea por siempre bendito y alabado.